muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo información al respecto de todos los eventos que van a estar llegando en la próxima agenda semanal hay gente pues como saben tendríamos lo que vendría siendo muchas de las cosas que están llegando durante lo que vendría siendo pues esta próxima agenda semanal que viene durante lo que vendría siendo pues el día martes ok este día martes como saben gané la saca de la agenda semanal y el día de hoy les voy a enseñar lo que vendría siendo pues los posibles eventos que estén llegando en esta agenda semana que ya una les digo que van a ser increíblemente buenos muy geniales y bacanos y también que van a ser un poco costosos para costar efectivamente bastantes diamantes porque como saben arena siempre pues nos estafa con este tipo de eventos que llegan por diamantes pero tranquila gente si no tiene diamantes para poder sacar todos estos eventos que van a estar llegando no es lo que llamen a su tío bueno gente vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues esta cuestión de por acá vale les voy a mostrar lo que vendría siendo los eventos que muy seguramente van a estar llegando durante lo que vendría siendo pues esta semana principalmente lo que vendría siendo pues todo eso relacionado al evento del aniversario que como saben comienza durante esta semana y vamos a hablar un poco al respecto a la que tendríamos lo que vendría siendo la posible agenda semana que yo les mostré hace dos días el día viernes que como saben pues es la posible agenda que siempre sacó todos los fines de semana y vamos a ver qué posibles cosas estren llegan durante esta semana vale gente entonces comencemos diciéndoles que durante esta semana va a estar garena comenzando a meter todo lo relacionado al aniversario que hay gente ya garena lo hizo oficial en su página de facebook y ya durante lo que vendría siendo pues esta semana estaría implementando lo que vendría siendo pues ya sea los los calendarios de eventos y todo este tipo de cosas vale entonces comencemos con lo que vendría siendo pues la llegada la posible llegada a un nuevo personaje que vendría siendo este de aquí ahí lo pueden observar el nuevo personaje que llegó en la creación del mes de julio ahí lo pueden ver no se ve en hd pero bueno para que lo tendríamos un poco mejor pero la gente básicamente vendría siendo este personaje de aquí ahí lo pueden observar no estoy muy seguro como se llama ya les voy a decir este de acá gente vendría siendo el nuevo personaje y lo pueden observar iris que sinceramente es un personaje bastante chimpito bastante bacano tiene la habilidad de rompehielos entre los cinco segundos después de la habilidad de activar la habilidad el usuario de la habilidad puede atacar una pared glue para marcar los enemigos a 7 distancias a 7 metros de distancia de ella bueno va a ser increíblemente genial lo que vendría siendo pues este nuevo personaje aquí lo más seguro es que garena lo esté deteniendo pues ya sea por algún evento de recarga o cosas por el estilo cosa que la verdad pues va a ser bastante genial este nuevo personaje vale gente seguimos con lo que vendría siendo ya la implementación del quinto aniversario free fire como saben y como les repito lo más seguro es que durante esta semana garena vaya a estar empezando a implementar todo lo relacionado al quinto aniversario y como pueden ver aquí tendríamos dos skins dos skins que vendría siendo como las peores entre comillas o como las más sencillas de todas las que van a estar llegando durante el aniversario que aquí pueden ver la de mujer que bueno gente se venía rumoreando y se venía diciendo que podrían estar llegando en algún evento por lo menos esta mujer en algún evento gratis ya sea por intercambio de tokens por compartir el link o por misiones o cosas por el estilo incluso dentro de la interfaz del quinto aniversario ok entonces esta podría estar empezando llegando primero ya después vendríamos teniendo esta de aquí que vendría siendo una skin un poco mejor un poco más pro un poco más bacana y que pues bueno gente al ser una skin más pro y más bacana lo más seguro es que llegue en algún evento mucho más caro de diamantes como lo que tendría siendo pues una ruleta mágica o algún evento web vale gente sin embargo pues ahí lo pueden observar dos trajes que la verdad pues van a estar increíblemente buenos vale y como les repito lo más seguro es que vayan a ser los primeros que vayan a estar llegando relacionados al quinto aniversario y además pues los más los menos costosos principalmente el de mujer yo creo que va a ser el que menos cueste de todos vale gente seguimos también con lo que tendría siendo pues la posible llegada de lo que sería el criminal león junto a los puños vale los puños de aniversario y es que bueno gente como saben ya el criminal león se ha confirmado más o menos para estas fechas del aniversario esperamos que a partir de la llegada del aniversario durante esta semana ya garena empiece a pensar en implementar lo que vendría siendo pues el criminal que ahí lo pueden observar criminal que ya les había dicho que parece increíblemente bueno está increíblemente bacán está muy genial y muy de todo y que bueno gente esperamos que garena lo vaya a estar implementando próximamente y como saben garena siempre las skins principales de los eventos o las más chetadas de todas siempre los meten eventos de torre de tokens vale gente torre de tokens siempre es el evento que garena mete las skins más buenas y efectivamente lo más seguro es que también meta los puños de aniversario junto al criminal león los puños siempre llegan acompañados de las mejores skins en el evento de torre de tokens entonces la excepción no va a ser esta vale no hasta esa no va a ser la excepción garena estaría trayendo lo mismo que sería los puños de aniversario junto a la skin principal de este evento que sería pues el criminal león pero bueno esperemos a ver que garena confirme la fecha porque el evento y todo eso ya está prácticamente confirmado al 100% vale también obviamente con lo que tendría siendo pues la cuestión del criminal león garena estaría teniendo pues algunas más cosas importantes relacionadas a esta temática como lo que tendría siendo pues esta pared lo que pueden observar ahí o una skin de moto que también está bastante bastante buena incluso aquí tendríamos un emote ahí lo pueden observar que está bastante picardo y que lo más seguro es que va a estar llegando efectivamente durante lo que tendría en este evento del criminal león cosa que la verdad pues me parece increíblemente bacano por la que tendríamos una pared blue ahí la pueden observar obviamente la temática del top criminal sinceramente me parece una pared de lo que está increíblemente buena está en dirección del criminal por la que tendríamos una skin de granada que también sea bastante chivita obviamente con la animación del criminal y por acá gente tendríamos lo que tendría siendo pues una skin de motocicleta que también está bastante acana incluso como pueden observar tienen atributos muy buenos como lo que tendría siendo pues velocidad máxima durabilidad y handling vale entonces esto vendría siendo relacionado a los ítems extra que estén llegando junto al criminal neón vale gente y ya para finalizar tendríamos recarga de incubadora durante lo que tendría siendo pues esta semana bueno para ir finalizando porque todavía no finaliza tendríamos recarga incubadora durante esta semana porque porque ya estamos en los últimos días casi de lo que sería pues la cuestión de esa incubadora que pueden observar aquí la del mes de julio que como saben pues garena en 11 días va a estar metiendo la nueva incubadora y días antes de que se termine garena sería metiendo recarga de incubadora como prácticamente todas las incubadoras que finalizan aquí pueden observar un ejemplo business bonus de incubadora siempre antes de finalizar una incubadora ganea la saca entonces ahorita como ya falta poco para que acabe la incubadora del mes de julio esta no va a ser la excepción y garena también va a estar sacando un evento de recarga para eso vale gente y el día lunes gente recibe ya por último tendríamos la nueva luz royal de diamante que como saben lo más seguro es que va a ser la skin compañera mujer de la que actualmente como pueden observar la que actualmente de dirección está aquí una skin de hombre y lo más seguro es que la próxima casa llegando de mujer vendría siendo pues efectivamente la skin compañera que sería básicamente la misma temática las mismas skins solo que la adaptan para mujer y el resto de todo sería igual pero sinceramente me parece que es una skin que está bastante bacana me gusta lo que vendría siendo pues el diseño de lo que vendría siendo la chaqueta los pantalones los zapatos y la parte del pelo me parece que está bastante bastante épica no sé ustedes qué opinar al respecto pero bueno esta vendría siendo más o menos la luz royal de diamante vale gente entonces esto vendría siendo la información ah bueno no les mostré cuánto faltaba aquí pueden observar faltan ocho días es decir que el lunes estaría llegando la nueva luz royal de diamante y ahora sí eso fue todo por lo que vendría siendo los sentos que están llegando durante la agenda semanal que les pareció sinceramente yo pienso que están increíblemente épicos están muy geniales y muy bacanos para que ustedes lo vean conociendo en lo que vendría siendo pues este vídeo mención y aparición honorífica para ana vidal jefferson leonardo de frons mauro rodrigo harold nicona wilson rodríguez side dominguez carlos josué charlie salas no el padilla mayro liveti arbert y moisés col que muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo después les ha gustado y que les gustó más de suscribirse activar la pantalla en facebook en bulla en islam que entre el juegue tu canal secundario un genetik tok y cariño pensamiento durante el próximo vídeo chao y